Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el tifón Hagibis está amenazando el Gran Premio de Japón y bueno, los informes meteorológicos están indicando que el fenómeno podría llegar a la pista de Suzuka la jornada del día sábado y bueno, la Fórmula 1 está en alerta recientemente los informes meteorológicos han revelado que durante el próximo fin de semana cuando se celebre la carrera del Gran Premio de Japón en la pista de Suzuka podría ser acto de presencia el tifón Hagibis bueno, con el aniversario del fallecimiento de la muerte del francés Jules Fianchi tan cercano toda precaución es poca y los mandamases de la categoría reina van a estar muy pendientes con respecto a la evolución pero lo cierto es que lo más probable es que la jornada se vea afectada sea la del sábado eso dejaría el fin de semana sin clasificación puesto que aunque se espera que pierda fuerza a medida que el tifón vaya adentrando en Japón llegaría a Suzuka con mucha fuerza de este modo la Fórmula 1 solo va a tener dos opciones pero en cualquier caso se irá revisando los informes meteorológicos a diario y bueno, en primer lugar está la opción conservadora que consistiría en hacer servir los entrenamientos libres como referencia para establecer las posiciones en la parrilla salida aunque tampoco se descarta hacer una sesión clasificatoria a primera hora de la mañana al domingo de nuevo a expensas de lo que sucede con la meteorología por lo que ahora mismo tan solo son puras especulaciones bueno, tal y como ha informado el meteorólogo austriaco Stephen Dietz aunque se desconoce a qué velocidad llegará y cómo afectará a la región asiática Dietz trabajó para la Fórmula 1 cuando Uvimet era el encargado de ofrecer los partes meteorológicos tanto a los pilotos como también, o sea, tanto a las escuderías como también a la propia organización y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao